En el vídeo de hoy te vamos a enseñar a convertir un documento en PDF en otro de Word editable. Además, al final te vamos a enseñar cómo guardar ese documento de Word en PDF de nuevo. Así que, si quieres ver cómo se hace que vamos a tardar menos de un segundo, quédate que empezamos. Como podemos ver aquí, tengo un PDF en el escritorio que es sobre el que vamos a trabajar. Lo voy a abrir en un segundo para comprobar que es un PDF y que no podemos trabajar de ninguna manera sobre él. Lo que vamos a hacer es convertir este PDF en un Word editable. Para ello, vamos a abrir Word. Lo que vamos a hacer es restaurarlo para que nos sea más fácil y vamos a desplazar nuestro PDF hasta la parte de inicio de Word. Una vez que lo volquemos, sale un mensaje en el que nos dice que Word va a convertir este PDF en un documento editable, que puede tardar unos instantes y que se podrá modificar el texto. Si queréis que este mensaje no vuelva a salir, ya sabéis que podéis clicar aquí y si no, le damos directamente a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, vemos cómo este PDF se ha convertido en un Word que podemos editar. Podemos borrar y podemos, por ejemplo, poner un punto aquí para ver que se guarda. Si una vez que lo tenemos editado, queremos volver a dejarlo en formato de PDF, iremos a archivo, iremos a guardar como, seleccionaremos, por ejemplo, escritorio para verlo más claro y en esta parte de aquí que pone tipo, vamos a elegir PDF. Una vez que lo tengamos en PDF, como ya hay otro documento guardado con ese nombre, le voy a poner un 2 y automáticamente le voy a dar a guardar en el escritorio. Automáticamente se guarda y nos muestra este PDF que otra vez no se puede editar, pero que tiene aquí la edición que habíamos hecho anteriormente. Y como veis, si minimizo todo, en el escritorio podemos ver que tenemos nuestro PDF en dos versiones y ya lo habríamos editado. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Esperamos que lo encuentres de mucha utilidad y que te pongas a trastear con este nuevo truco para convertir PDFs en documentos editables. Sin más, te dejamos más tutoriales para que sigas aprendiendo. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Aquí hay vídeo nuevo todas las semanas. Recuerda que estamos por redes sociales y hasta el próximo. Espero verte muy muy pronto. Gracias por vernos. Chao.